Hola, hola chicas, espero que estén súper súper bien, hoy les traigo un video más de maquillaje, esta vez en colaboración nuevamente con Mirada Flash y bueno como se pueden dar cuenta es un look como muy sencillo, bueno como siempre les digo muy sencillo, pero bueno en realidad no tiene nada complicado, ya se van a dar cuenta porque aquí les dejo el paso a paso, espero que les guste y aquí va. Y bueno yo voy a empezar arreglándome las cejas porque normalmente siempre es lo que hago, me gusta tener ya las cejas definidas para que el maquillaje se vaya viendo más bonito y lo estoy haciendo con este gel de color café, un color más clarito que mis cejas para que no se noten tan dramáticas y tan fuertes. Y bueno voy a empezar en mis ojos poniendo un poquito de prebase y la voy a difuminar con mi dedito y voy a utilizar este color café muy clarito y con un pincel para difuminar lo voy a ir poniendo en el pliegue de mi ojo, como se pueden dar cuenta es un tono muy suave pero va a servir como color de transición. Ahora voy a tomar este café más fuerte y lo voy a poner ya en toda la cuenca para darle más profundidad al maquillaje y con un color claro puede ser blanco o beige lo voy a poner en el hueso de mi ceja. Voy a tomar un color como gris pero muy muy claro y lo voy a poner en todo mi párpado móvil con un pincel plano a toquecitos. Y vamos a seguir con el protagonista de este maquillaje que es un lápiz de color, yo voy a estar utilizando este color malva que es como moradito pero ustedes pueden utilizar el color que quieran y bueno vamos a delinear nuestros ojos como siempre lo hacemos y le vamos a sacar una colita larguita pero pues es mi gusto ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer más cortico o bueno ya no sé, como ustedes quieran pero tengan en cuenta que como es lápiz debe tener bien 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 la puntica para poder que no nos quede así súper grueso y súper feo. Voy a encaspar mis pestañas y voy a aplicar mi pestañina en movimientos de zig zag bien desde la raíz hasta las puntas como siempre les digo y obviamente sin olvidar las pestañas inferiores que son súper súper importantes. Y con el mismo color de lápiz voy a delinear la línea de agua y ahora con una sombra como violeta o magenta la voy a poner también en el pliegue como para seguir en la onda de estos tonos de esta gama de colores por decirlo así. Voy a poner un poquito de rubor para darle así como más vida a mi rostro. Y para mis labios voy a estar utilizando este labial morado que la verdad me encanta me encanta y fue basándome en este labial el que quería hacer este look pero bueno ustedes pueden utilizar cualquier labial no precisamente tiene que ser morado ustedes pueden utilizar rosada bueno el que ustedes quieran. Y ya voy a dar como unos toques finales a mi rostro para que no me quede brillante ni nada de esto. Y listo este es el look terminado. Espero que les haya gustado no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.